¿Cómo está usted? Yo no soy persona de estar llamada. Ellos son personas mayores, igual que lo son mi papá. Mi mamá es paciente de Alzheimer. Y mi papá tiene mucha carga, igual que mi suegro es paciente de cáncer. Mi suegra es una persona mayor. Yo no voy a estar hablando al teléfono y llamarle. Mira, tengo tal y tal problema con tu hijo o esto y lo otro. No, porque para enfermarlo ellos no van a solucionar nada. Cuando las cosas están tranquilas, entonces yo cuento lo que pasó y que ya está todo bien. Pero no voy a estar llamando a ninguno de ellos, ni inclusive a mi papá. Mi papá se vino a enterar el jueves cuando salió por la Comay. Pero doña Wanda, lo que Héctor quiere explicarle a usted y decirle y preguntarle es si usted, ejemplo, común y corrientemente la llama. Mira, suegra, ¿cómo está mi hija? ¿Qué necesitas? Etcétera, etcétera. ¿Usted lo hace? No. No. ¿Y a qué se debe? Porque mira ahora mismo, Lalo Rodríguez, ella es la mamá biológica de Lalo, ¿verdad? Que no he entendido que sí, hasta ahora sí. Sí, entonces él, fíjate que él le dice, esa señora, no le voy a decir ni madre, la esposa de mi papá. O sea, entonces pues uno entiende, porque mire, es la misma cara de Lalo. No hemos visto al papá de Lalo, pero ella se parece mucho, Lalo se parece mucho a ella, pero nos ha dado mucha, mucha pena que Lalo pues trate así a su propia madre. Ya eso es cuestión de madre, como vuelvo y te repito, ya ellos tendrán que resolver sus problemas. De lo que te puedo hablar que es de los míos, de mi relación con mis padres, que siempre ha sido excelente. Te lo llamo una vez a la semana, llamo a mi papá una vez a la semana y me informo. Y sus hijitos, este Wanda, rapidito, los nietecitos, ¿la llaman a ella? ¿Les nace llamarla o no? Pregunto yo, ¿ellas han llamado a sus nietos? O sea, que hay problemas familiares entonces. Aparentemente. Hay problemas familiares. O sea, tú sabes que el amor y el respeto pues se ganan, no se compran. Y de la misma forma, esto tiene que ser como dijo mi, el padre de mis hijos esta mañana, las cosas tienen que ser dual. O sea, yo llamo, pero llámenme a mí. Yo cumplí año, yo soy tu nieto, llámame. Yo me gradué de cuarto año, llámame. Este, mis hijos han graduado, han cumpleaños, ya los tres son graduados de cuarto año. Ya el chiquito se gradúa de segundo año de universidad en octubre. Este, son muchos sucesos y yo no es que yo le hablo mal a los nenes, imposible. Yo no le hablo mal a ninguno de mis hijos de, pues, de su familia paterna ni materna. O sea, pero, ellos son ya adultos. Yo no puedo estar encima de ellos. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro porque ya ellos son adultos. Entonces, cada vez que yo hablo, él dice, pero mami, yo, ok, yo puedo llamar a la abuela, pero cuando abuela me ha llamado a mí para decirme happy birthday, cuando a mí, tú sabes, las cosas se ganan. No se esfuerzan y yo no puedo, no puedo, no puedo esforzarlos a ellos a que hagan algo que uno quiere. Pero, doña Wanda, digo con todo el respeto, digo, yo sé que sus hijos son muy bien educados por usted, pero en el caso de Lalo, independientemente del problema que se tenga con una madre, un padre, y más si me con una madre, que fue la que parió a uno, no es para en radio expresarse así como él lo hizo hoy. Ahora, le hago una pregunta. Usted que conoce a Lalo Rodríguez, esta mañana cuando usted lo oyó, ¿estaba Lalo Rodríguez en sus cabales o no estaba en sus cabales? El que escucha la entrevista se da cuenta que no. O sea, que estaba arrebatado. No te pudiera afirmar porque no estaba al lado mío, no puede estar en los alrededores míos, pero por lo que se escucha, como que está hablando cosas que no tenía que hablar, cosas incoherentes, no había dormido o no estaba bebido, no te podía decir. El que escuchó, pues toma su propia determinación. Pero lo único que te puedo decir es que yo le escuché ronco, no sé si fue por el audio o por el teléfono, pero le escuché ronco, medio incoherente al hablar. O sea, no puedo afirmar, como vuelvo y te repito, no estaba al lado mío. Que yo te pueda decir, yo no tapo el cielo con las manos y eso es lo que siempre me he destacado, porque yo, si no voy a hablar bien, mejor no hablo, no te puedo decir, sí, mira, estaba arrebatado. Porque no es verdad. No estaba al lado mío, no puedo afirmar eso. Pero el que escuchó llegue a su conclusión. Eso es así. Doña Wanda, mire, le agradecemos muchísimo que haya sacado de su tiempo para darnos esta entrevista. Y quiero felicitarla, ¿sabe por qué? La quiero felicitar por ser una mujer, una esposa, sacrificada desde que empezó a ser novia de Lalo Rodríguez. Yo quiero felicitarla por ser una madre ejemplar. Yo quiero felicitarla por haberla aguantado tanto y tanto y tanto. Quiero felicitarla porque, como usted dice, cuando hay carne, se come carne. Cuando no hay carne, se come hasta se chupa del hueso. Y usted ha sido y es y será un ejemplo para toda mujer puertorriqueña y las que no son puertorriqueñas. Porque sabemos la trayectoria suya y verdaderamente usted muchísimo ha aguantado. Por todas, por esa y por todas estas cosas, nosotros la felicitamos. Mire, a nombre del pueblo de Puerto Rico, vamos a ver qué sucede ahora en corte. Y esperamos que con esta experiencia Lalo coja cabeza, siente cabeza y que sepa que tiene una familia bella, linda y preciosa. Que está a tiempo de arreglar todo, hasta juntarse con sus padres. Que una Navidad usted, todos sus hijos, sus nietecitos que tienen nietecitos ahora, ya usted es abuela y Lalo son abuelos. Se puedan reunir también, tanto con sus padres como los padres de él. Yo espero en Dios que así sea y que él pueda recapacitar y ya dentro de 32 semanas nace mi segundo o segunda nieta. Qué bueno. Doña Wanda, muchas gracias. Dios me la bendiga. Amén. Gracias a ustedes por la atención prestada y solamente quiero dar un mensajito pequeñito. A todas esas mujeres que están escuchando, tómenme este ejemplo. No permitan que un hombre les levante la mano porque pierden el respeto. Pueden llegar hasta morir por manos de una persona que tal vez no se lo merece. Sus hijos son más importantes y la familia que deja. Digan basta ya. Gracias doña Wanda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Yo defendí a ustedes también. Muy bien, gracias mija. Bueno.